Varios empleados de un restaurante en Milwaukee se enfrentaron a golpes entre sí delante de los clientes. Esos son los empleados. Empezó por un supuesto lío con una orden de comida y acabó de esta manera violenta. La pelea duró varios minutos, fue algo muy feo lo que pasó allí. Y no se detuvo hasta que otros trabajadores más cuerdos intervinieron y separaron a los que estaban actuando violentamente. Al final, siete empleados fueron despedidos. Miren esta belleza de león de fuego que irrumpió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores.